Biden no ha jurado todavía el cargo como presidente de Estados Unidos, pero ya se ha apresurado en presentar algunos de los nombres que formarán parte de su nuevo gabinete. En un acto oficial, el líder demócrata ha resumido en una frase lo que simboliza su nuevo equipo. Ha dicho que Estados Unidos ha vuelto. El presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden, ha afirmado que los responsables diplomáticos y de seguridad de su futura administración, presentados este martes de manera oficial, demuestran que la nación norteamericana ha vuelto. Así lo ha señalado Biden durante un acto celebrado en Wilmington, Delaware, acompañado de los nominados, cuyos nombres se dieron a conocer el lunes. Por su parte, la vicepresidenta electa Kamala Harris también ha alabado a los elegidos, detallando que son los líderes que Estados Unidos necesita para cumplir con los retos de este momento. Entre los nombres figuran el de Anthony Blinken, que estará al frente del Departamento de Estado, y Jake Sullivan, que será asesor de Seguridad Nacional.